las noticias GDL debate se suma a esta lucha incansable del cáncer de mama, a una detección oportuna y más porque bueno pues este sábado, hoy es domingo, este sábado se llevó a cabo pues este evento importante de esta lucha pero es todo el mes y todo el año. Sin embargo, bueno hoy tenemos a grandes conferencistas, pilares también de lo que es esta enfermedad y hoy nos van a comentar los desafíos, los tratamientos, la nutrición y cómo es multifactorial los casos ya de cáncer, no es tanto genético como en algunos casos nos imaginamos, lo que quiere decir que va evolucionando y usted que está en casa, quédese muy atento porque nos darán muchísimas recomendaciones y bueno pues hoy tengo a caballeros y a damas que nos van a dar toda esta información, vamos a empezar en este primer bloque sobre la numeralia, cómo está el cáncer de mama en Jalisco y le vamos a dar la palabra al doctor Manuel Cortés Sanguiano, quien es jefe de la clínica de mama del antiguo hospital civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcaldía y así voy a ir presentando conforme su participación a cada uno de nuestros ponentes. Doctor Manuel. ¿Qué tal? Buenos días, un gusto estar aquí en este foro, este, algunos años hemos venido, entonces bueno, llegamos como a la segunda casa de alguna manera. A este es su casa. Preguntan, ¿a dónde vas? Vamos con Rosita. Ah, pues bienvenidos, esta es su casa y aquí con mucho gusto lo recibimos. Te digo, Rocío, en función de lo que es números de cáncer de mama, en Jalisco en el 2022 fueron alrededor de 2 mil 88 casos. De estas fallecieron 640 aproximadamente. Dicen que en condiciones entendibles podemos decir que 12 mujeres en Jalisco, y digo mujeres porque también puede haber hombres, fallecen cada semana. Entonces, no estamos muy retirados de los números en función de una condición de México en relación a los estados, siendo Jalisco uno de los que más casuística y más fallecen tienen porque de alguna manera tenemos más diagnósticos. En el mundo son 2.3 millones de casos nuevos en el 2022, fallecen alrededor de 670 mil mujeres por año, ¿no? De tal manera que ante esta condición la OMS, la Organización Mundial de la Salud, manda una iniciativa desde el 2021 y dice que habría que manejar una plataforma con tres pilares importantes para poder disminuir el 2.5% de muertes en mujeres. Y esto sería tratar de salvar 2.5 millones de vidas de cáncer de mama, ¿no? Y para esto dice, bueno, el primer pilar tendrá que ser la información, tendrá que ser la concientización. Y que esto de concientización e información llegue a los más recónditos lugares, no solamente de Jalisco, no solamente del estado de México, sino en el mundo, tratando de que cuando las mujeres tengan información y estén concientizadas del riesgo y el temor de una enfermedad mortal como es el cáncer de mama, que además es silenciosa. Claro. Entonces, será una condición, una ganancia importante. La segunda dice, el diagnóstico temprano. Y el diagnóstico temprano es prohijar, es difundir la condición de la autoexploración. Pero vamos más allá. Y adelante de la autoexploración tenemos la toma de la mastografía y del ultrasonido. Y si con estas dos podemos tener ya las posibilidades de ir a un diagnóstico, lo haremos. Si no tenemos la tomosíntesis que nos da una información todavía más adelantada, que sería la 3D. Y luego, si sospechamos de focos multicéntricos, estaríamos hablando entonces de una mastografía contrastada para poder llegar a un diagnóstico. Y además de, tenemos la resonancia magnética. O sea, tenemos todos los argumentos desde el punto de vista médico para poder llegar a un diagnóstico. Y por último, el tercer pilar, dice la OMS, que sería muy importante y determinante entender que el diagnóstico tendría que ser integral de cáncer de mama. No solamente el diagnóstico, el manejo, sino el tratamiento. Sabemos que es multidisciplinario. Y si es multidisciplinario, entenderemos la cirugía, entenderemos el manejo médico-oncológico, llámese quimioterapia, llámese radioterapia, llámese inmunoterapia, llámese hormonoterapia, entre comillas, que no es hormona, pero así se le dice. Y los demás componentes, el acompañamiento emocional, el manejo de la terapia del dolor. Por favor, entendemos entonces que el cáncer de mama tiene un tratamiento, un manejo multidisciplinario. Muchísimas gracias, doctor Manuel. Y le queremos preguntar, estaremos así, uno de los expertos que nos acompaña, es al doctor Sergio Mesa, director de la clínica de mama del IMSS, que estuvo hace tiempo con nosotros aquí en Denuncia Usted, y ahora estamos en este programa de debate. Estamos hablando que se siguen registrando casos, pero ¿por qué? Porque sí hay esa atención o esa intención de acudir, por eso está registrándose más casos, porque hay una concientización precisamente. Gracias por la invitación. Gracias a usted por venir aquí. Creo que hablas de algo muy interesante. Yo creo que octubre es el boom del cáncer de mama. Todo el mundo nos vestimos de rosa, traemos nuestros símbolos, pero creo que las instituciones de salud se han preocupado no solamente por trabajar octubre, se han preocupado por trabajar todo el año y creo que aquí tenemos representación precisa de lo que se ha hecho en cáncer de mama. Precisamente hablaba el doctor del índice tan alto en presentación de casos, el índice tan alto de muertes en mujeres que representan la base de una familia, la base de una sociedad donde nos afecta socialmente, nos afecta en la salud. Entonces es muy importante el problema del cáncer de mama. De ahí que se han hecho campañas en octubre muy importantes, y por ejemplo en lo que la unidad que yo represento es una campaña permanente. Clínica de Mama trabaja todo el año tratando de concientizar y de acercar ese diagnóstico temprano a las mujeres que nos va a ayudar precisamente a favorecer que tengamos menos complicaciones, podamos realmente garantizar esa sobrevida, eso que hablaba el doctor de los pilares donde hablábamos de la información, de los métodos, del método de detección temprana, realmente es lo que va a favorecer que esas muertes disminuyan. De otra manera vamos a continuar con las muertes en las mujeres. ¿Por qué? Porque las vamos a detectar hasta que ella ya sienta algo y probablemente sea una etapa más avanzada. El método o la finalidad de esta campaña de preventiva o de detección temprana es precisamente para detectarlo lo más pequeño posible o lo más temprano posible. Hablaba el doctor específicamente de los métodos que utilizamos, mastografía, que se dice que por sí la mastografía sola puede detectar de cuatro a seis mujeres, de cuatro a mil mujeres, cuatro a seis. Pero si le aumentamos la tomosíntesis, esas cuatro a seis se pueden convertir a siete, ocho de cada mil. Y si le aumentamos el ultrasonido, probablemente ya ahí en esos mil ya vamos a encontrar de trece a dieciocho mujeres más. Y si le aumentamos la mastografía contrastada o la resonancia magnética, todavía vamos a incrementar a llegar a veinte, a veintisiete mujeres diagnosticadas en esas mil. ¿De acuerdo? Entonces, esto que nosotros acerquemos los estudios, el método de diagnóstico temprano va a ayudar a que tengamos una mayor cantidad de mujeres detectadas con cáncer de mama. Se dice por ahí en las estadísticas que una de cada ocho mujeres pudiera llegar a tener cáncer de mama. Entonces, eso realmente nos preocupa y por eso estamos preocupados y haciendo, ocupados también, haciendo diagnósticos, tratando que sea lo más temprano posible. Bien. Muchas gracias, doctor Sergio. Y está también con nosotros la doctora Judit Budiño, directora médica del Instituto Jalisciense de Cancerología. ¿Cómo vamos, doctora? Es un instituto exprofeso precisamente para esta detección, pero también para el cuidado, tratamiento de una mujer con cáncer de mama. Muchas gracias, Rocío, por la invitación. Gracias a Televisa. Efectivamente, nosotros somos el Instituto Jalisciense de Cancerología y en nuestra institución, que es un instituto considerado de alta especialidad, ahí nosotros recibimos población abierta, que esto significa aquellas pacientes que no cuentan con una seguridad social, llámese un Instituto Mexicano del Seguro Social o un Issste, Pemex. Entonces, nosotros atendemos a toda esta población que no cuenta con ese apoyo de servicios médicos y que es un número muy, muy importante. Nosotros tenemos en nuestras estadísticas aproximadamente vemos a 600 mujeres por año en nuestro instituto, solamente con el diagnóstico de un cáncer de mama. Y efectivamente, contamos con todo el equipo multidisciplinario para poder llevar a cabo esa atención de la mejor manera. Tenemos cirujanos, oncólogos, especialistas en mama. Tenemos oncólogos médicos, algunos de ellos también con la especialidad en mama. Tenemos el servicio de psicología, que es un servicio que nos apoya dando todo este soporte emocional a nuestros pacientes. Que eso es muy importante. Contamos, muy, muy importante, porque una paciente que tiene esta estabilidad emocional dentro del mejor de los contextos, sabemos que no es una noticia fácil de llevar, sabemos que no es un proceso fácil de llevar. Pero finalmente, cuando el acompañamiento es el correcto y se marcan las pautas, los tiempos, la paciente sabe cómo puede afrontar esta etapa de su vida. Eso nos lleva a que los resultados sean mucho mejores, porque la paciente está abierta, está comprometida con su tratamiento, por lo tanto lo hace en tiempo y forma. Entonces, eso nos lleva a los mejores resultados, a los mejores pronósticos en nuestra paciente. Contamos con el servicio de nutrición, en donde todas nuestras nutriólogas tienen la maestría en nutrición oncológica. Entonces, esta parte también es muy distinto el abordaje de un paciente por un nutriólogo que puede ser no menospreciando en lo más mínimo a un licenciado en nutrición. Pero cuando este licenciado de nutrición hace una maestría en nutrición clínica y lo enfocan en sus cursos o en sus diplomados a la nutrición oncológica, vemos cómo cambia por completo también esa perspectiva de la paciente de cómo se debe alimentar, porque hay muchos mitos en los cuales, vamos, la vecina, la comadre, la amiga, ahorita hay muchas situaciones en relación, por ejemplo, al azúcar, a los lácteos, a muchas cosas que hay mitos por ahí muy importantes en que pudieran ser extremadamente dañinos para un paciente con cáncer. Entonces, cuando realmente están bien equilibrados y orientados por un nutriólogo especialista, claro que no, se dan cuenta que es simplemente el saber combinar los alimentos, llevar las porciones adecuadas y, sobre todo, incrementar en muchos su consumo proteico, su consumo de antioxidantes y que eso nos va a ayudar a nosotros a que estén en mejores condiciones para que los tratamientos puedan ser aceptados y puedan evolucionar de una mejor manera y no sea como tan... el tratamiento no llegue a tener efectos secundarios tan importantes. Contamos con un servicio de radioterapia, también contamos con un acelerador... Todo el equipo interdisciplinario, como dicen, ¿verdad? El acelerador lineal con el que contamos para el tratamiento de radioterapia es un acelerador de última generación. Entonces, ahí también nosotros tratamos de minimizar también esos mitos en donde la paciente dice, voy a entrar a un tratamiento de radioterapia y me van a quemar por completo, ¿no? Y claro que no, con este tipo de aceleradores, los tratamientos son extremadamente nobles, la piel es algo muy, muy sencillo, ¿no? Lo que llega a tener como efecto secundario. Pues muy interesante. Me están pidiendo un corte, pero regresamos para pedirle su opinión a la maestra Esther Cisneros, presidenta de la Fundación Voluntarias contra el Cáncer AC. La reconstrucción es muy importante. Y por supuesto, no lo olvidar también Patricia Ayala, quien es sobreviviente de cáncer de mamá. Así que regresamos. Aquí en los cortes comerciales nos estamos poniendo de cuerda porque hay muchas preguntas que son los mitos y realidades de lo del cáncer de mamá. Y de seguro usted me dice, a mí también me dijeron eso, pero aquí tenemos a los expertos que nos van a aclarar muchas dudas. Pero antes quiero comentarle aquí la opinión de la maestra Esther Cisneros, quien es presidenta de la Fundación Voluntarias contra el Cáncer AC, lo importante que hace esta asociación, pero de la reconstrucción. Maestra Esther. Muchas gracias, querida Rocío. Gracias por invitarnos. Y bueno, pues sí, nosotros tratamos de trabajar los tres pilares que maneja la OMS, desde la promoción, desde la detección oportuna y la gestión integral. Y nuestro grupo inició este programa de Reconstruyendo Vidas, inició hace 11 años de la mano de Televisa también, haciendo una campaña interinstitucional muy fuerte para visibilizar esta problemática de salud pública mundial, nacional y estatal, que cobra la vida de 15 mexicanas al día. Entonces, realmente es un problema que teníamos que visibilizarlo y que teníamos que romper esta barrera precisamente de la mala información de que las personas, de que las mujeres se pudieran acercar a hacer su mamografía de una manera disciplinada cada año. Estamos aquí en controversia por la edad, pero bueno, lo importante es checarse cada año. Yo les digo, miren, si lo hacen el día de su cumpleaños, no tiene pierde porque no se les va a olvidar. Regálense ese certificado de vida. Pues es un gran regalo tu salud. Es un gran regalo. Es súper importante trabajarlo de manera integral. Como bien decía la doctora Judit, en Fundación Voluntarias contra el Cáncer, también contamos con grandes aliados, entre ellos el Instituto, el doctor Manuel Cortés, que hemos trabajado de la mano. Medios de comunicación realmente es trabajar en todas las instancias, pero precisamente es para poderlo abarcar esta problemática como que es una enfermedad catastrófica desde todo punto de vista, ¿no? Desde lo social, emocional, psicológico, familiar, económico. Entonces, realmente necesitamos tratarlo así, de esa forma. Es un impacto muy grande emocionalmente, un diagnóstico de cáncer de mama. Y, bueno, yo como terapeuta me doy cuenta de que se tiene que trabajar toda la familia, todo su sistema familiar, no solamente el paciente, porque todo el sistema familiar sufre junto con la paciente o con el paciente un diagnóstico de esta magnitud. Gracias a que se detecta tiempo y de que hay cada vez más avances tecnológicos médicos, se puede curar hasta un 90% siempre y cuando se detecte oportunamente el cáncer de mama. Sin embargo, no deja de ser una amenaza contra la vida. Entonces, tenemos que trabajarlo a que la paciente esté con las herramientas necesarias. Tenemos nosotros un estudio muy, muy interesante que trabajamos junto con la Universidad de Tromheim en Noruega y que está publicado el artículo en la Universidad de Buckingham, que se refiere a la activación del paciente oncológico. Es decir, todas las herramientas, los conocimientos, las habilidades que un paciente pueda saber de su enfermedad es precisamente para el buen manejo de la misma. Y eso es lo que tratamos de hacer en Fundación Voluntarias contra el Cáncer. Damos estos talleres de empoderamiento, de información, y tenemos el programa, obviamente, de reconstrucción mamaria en sobrevivientes del cáncer de mama. Y esto es porque también, igual, no se puede considerar una cirugía estética. Es parte esencial del tratamiento de cáncer de mama. Es muy costoso y para la gente que no cuenta con seguridad social, pues realmente es imposible hacerse una reconstrucción mamaria. Y nosotros hemos visto que muchas pacientes con muchos años de sobrevida, que ya el cáncer no está en su cuerpo, no se pueden sentir curadas si no se reconstruyen. Porque no aplica en todos los casos, obviamente, pero se necesita devolverle al cuerpo esa parte que el cáncer le quitó. Y poder cerrar ese capítulo. Muchas de ellas no se pueden ni siquiera verse al espejo. Entonces, imagínate lo que esto implica a nivel conyugal, a nivel social también, porque no están fácilmente. No se sienten completas. Exacto, no se sienten completas y no pueden ir de repente hasta un balneario a relajarse. Entonces, esto implica mucho. Y pues gracias a nuestro programa llevamos más de 360 mujeres reconstruidas totalmente gratuito. Y en los talleres que hemos apoyado, que bueno, ya perdimos la cuenta de las personas que han pasado en estos talleres, pero que precisamente llevamos a expertos en salud, psicólogos, nutriólogos, médicos, para que les recuerden de los tratamientos. Sobre todo en el grupo, cuando ya de repente oigo allí la plantita mágica, la pastillita milagrosa. Y yo, oh, deténganse. Y porque es importantísimo la atención médica como debe de ser, ¿no? O sea, la que está realmente estudiada. Y hemos visto que esto, la activación del paciente, reduce la ansiedad, reduce la depresión, aumenta la calidad de vida y por lo tanto mejora la competencia inmunológica. Entonces, quiere decir que se van a recibir mejor los tratamientos de cáncer para poder continuar con nuestra vida. Muchas gracias, Esthercita. Claro que nos ha tocado trabajar en equipo y hemos visto muchas de estas mujeres ya reconstruidas y cómo cambia considerablemente su vida. Porque qué terrible que cuando se detecta a una mujer con cáncer de mama, muchas veces hasta la olvida el esposo o la olvida la familia. El 50% de las pacientes en nuestra institución sufren la separación de la pareja y ahí tenemos nosotros contemplado que es aproximadamente el 50% lo que es altísimo. Y les aseguro que en los casos que nosotros ya entrevistamos de hombres con cáncer de mama, es al revés. La mujer está constantemente atendiendo. Socialmente, culturalmente, esto es un fenómeno visto. Cuando el matrimonio está inestable, está mal, hay una situación externa que causa estrés en la familia, crisis en el sistema familiar y la mujer se queda. Así es. Y el hombre se va. Perdón por los caballeros. No todos, porque aquí hay unos caballeros. Pero eso es un fenómeno. Porque ya nos estamos poniendo medio informados. Pero es un fenómeno que ocurre. ¿Verdad? Muy bien. Sí, es triste. Aunque, te digo, a veces no es tan malo. Tengo una paciente que relato, de hecho, en un libro que tengo, que dice, lo mejor que me pasó fue tener cáncer. Y entre su relato, platica que ella tenía un matrimonio muy, 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 pues, con mucho sufrimiento y demás. Y que el hombre no se iba y que nomás le dio cáncer y se fue. Y entonces, que dice, ahora ya me quedé sin el marido, que no me lo podía quitar de encima, sana, resiliente, reconstruida, con nuevo trabajo. Así que, pues, lo mejor que me pasó fue el cáncer. Puede haber de todos los casos, ¿no? Así es. Bien. Pues, vamos a escuchar ahora, primero, darle las gracias, Patti, por la confianza de venir aquí y de exponerlo, perdón, a tantas familias que nos están viendo en estos momentos hoy domingo. Patti Ayala es sobreviviente de cáncer de mama. Así es. Platícanos, Patti, tu historia. Porque después de que Patti nos narre su historia, vamos a las sesiones de preguntas y respuestas. Hay muchas que quieran hacerle aquí a nuestros invitados. Patti. Muchas gracias, Rocío, por la invitación. Muchas gracias. Sí, yo soy sobreviviente de cáncer. En el 2000, en marzo, el 3 de marzo del 2010, llegué a una farmacia con papeles de otra institución para hacerme mi ultrasonido. Porque a donde había ido me daban cita para junio, julio y agosto. Y estábamos en marzo y dije, es mucho tiempo. Y yo me había encontrado una bolita, era como del tamaño de una moneda, pero no estaba en mi mamá, sino aquí. ¿En el gándilo, no? Sí, aquí, en la axila. Y fue así de casualidad que poniéndome en la pijama, encontré. ¿La sentiste? Sí. Entonces, yo cada seis meses donde laboraba, llevaban el ultrasonido y había todo y me habían checado. ¿Y tú constantemente? ¿Y tú constantemente? ¿Sí? ¿Nunca me lo había hecho? Sí, te habías hecho todo. Sí, todo. La mamografía aún no, porque apenas iba a ser la primera vez. Entonces, yo dije, pues, si ya me habían revisado hace seis meses. Entonces, fui y me hicieron el ultrasonido. Ahí mismo había doctora. Aparte que lo que estaba dictando para que escribieran, pues, como que no me inquietó. No. Entonces, dije, si hay aquí la doctora de una vez, aprovecho. Entonces, pues, ya ella me dijo, ¿tienes seguro social? Le dije, no. ¿Seguro popular? En aquel entonces había el seguro popular. No. No, no tengo ninguna atención. ¿Conoce el Instituto Jalisciense de Cancerología? Ahí fue como el primer golpe. Y le digo, no, tampoco. Nunca había escuchado. Claro, claro, claro. Nunca había escuchado o había puesto atención en las campañas ya de cáncer de mama. Pero aunque quizá no lo hubiese escuchado, Pati, sí habías ido a hacerte tus estudios. Sí, sí. Normales. Normales y todo estaba bien. Entonces, ya me, ella me dijo, es el Hospital Civil a la vuelta. Entonces, pues, ya del centro de Guadalajara llegué ahí. Al entrar fue un, así, un panorama que yo dije, no, o sea, ya me dieron las citas tan largas. Estaba lleno, lleno. Dije, aquí, yo creo que a lo mejor hasta diciembre. Y mi sorpresa, gracias a Dios, que me dieron la cita al día siguiente. Qué bien. El 4 de marzo tuve la primer cita. Me hicieron una biopsia con jeringa. La mandaron a analizar y salió negativo. Volvieron a hacer otra y volvió a salir negativo. Entonces, el oncólogo me dijo, pues, es una bolita grande, mejor hay que quitarla. Va a hacer una cirugía ambulatoria y todo va a estar bien. Dije, pues, sí. Y ya era en casi finales de abril. Entonces, pues, yo fui, me hicieron todo, tuve todos los cuidados. Fui a recoger mis resultados. Y esta vez no esperé a dárselos al doctor. Este era el 18 de mayo. Como todos los pacientes que queremos saberlo en resultados, ¿verdad? Era ya el 18 de mayo cuando yo lo abrí y había una mujer que en la vida la había visto y no recuerdo su cara. Y los estaba yo leyendo y me dice, ah, sí, sí tienes cáncer. Y yo. No, bueno. Sí, es que dice adenocarcinoma ductal infiltrante, igual que el mío. Entonces, ya de ahí agarré los papeles, los guardé, me salí, caminé, no sé cómo, llegué al centro, llegué a casa, dejé mis cosas y me fui a un ciber. A buscar el significado de lo que decía el estudio de patología. Y efectivamente decía que era un cáncer de mama. Entonces, yo tenía mi cita hasta el 21 de mayo. Bien. Y en la noche me dice mi hija, me habló por teléfono a mediodía y me dice, ¿cómo te fue? Le digo, cuando vengas hablamos. Y en la noche que llegó le dije, pues, sí tengo cáncer y yo creo que me voy a morir porque, pues, no tenemos con qué pagar. No hay dinero para pagar. Entonces, pues, no hay manera de atenderme y no sé cuánto me quede de vida. Aquí quisiera hacer una pequeña pausa, mientras respiramos un poquito y regresamos porque me están pidiendo un corte. Pero yo quisiera preguntarles, después de que nos sigan narrando, Patti, su historia, ¿por qué dos tomas y negativas? ¿Y por qué después positivo? ¿Por qué yo hubiera dicho, ah, todo negativo, pues, ya me voy hasta el siguiente año? Nos vamos a un corte y regresamos con la respuesta que nos pueden dar aquí los médicos al regresar. Lo que no sabemos es... Bien, regresamos. Aquí estamos poniéndonos de acuerdo del por qué le habían dicho que era negativo a Patti y después fue positivo. Estamos con esta mesa de debate sobre cáncer de mama 2024. Patti, resúmenes rápidamente. Entonces, te dicen que sí, tienes cáncer y empieza todo este calvario para ti. ¿Fueron cuántos años? ¿2010, me decías? En el 2010. Estamos en 2024. ¿Eres sobreviviente? Sí, gracias. Ya no tienes cáncer. No, de mama estoy dada de alta. ¿Estás dada de alta? De alta. ¿Te extirparon algún seno? Sí, me extirparon mi seno izquierdo y 14 ganglios también. Y afortunadamente esos salieron limpios. Y, pues, sí, el tumor, pues, sí, era grande, era de 3 centímetros. Entonces, me hicieron la mastectomía y me hicieron... ¿Quimios? Sí, me hicieron estudios de todo y no había en ningún lado. Entonces, me dieron 4 quimios rojas, 25 radioterapias, 4 quimios blancas y 5 años y medio de hormonoterapia. Pues, todo un proceso, Patti. Lo que más me pegó fue cuando se me cayó el cabello. Sí. Porque acá le ponía, pues, no tenía prótesis, una bolita de algodón, adentro del brasier. Pero mira ahora, estás con vida, tienes un pelo hermoso, Patti. Me salió bien chino. Bien. Hay muchos mitos, seguiremos contigo, Patti. Hay muchos mitos. Porque primero dicen que haciendo una mastografía y mamografía es lo mismo, ¿verdad, doctor? Sí, así es. Porque va a dar cáncer. Rápidamente nos contigo. Eso no es cierto. Es una falsedad. No, es falsedad. El uso de radiación en los estudios de imagen ha dado el mito de que puede favorecer al cáncer. Sin embargo, la dosis que se utiliza en mastografía es una dosis baja. Yo les digo a las pacientes, se radian más con el teléfono, con la radiación solar, yéndose a broncear a la playa. Que eso le decimos que no lo haga. Que realmente un estudio de mastografía, ¿no? Entonces, realmente la dosis que se utiliza en una mastografía es muy baja, son dosis controladas, este, que no te va a generar un problema. Un concepto importante en eso, un segundito, así rapidito. La mujer que camina por la calle recibe más radiaciones que la que le da la mastografía. Entonces, hacerse la mastografía, ¿coincidimos en qué edad? La norma oficial mexicana nos marca que a partir de los cuarenta años se debe realizar. ¿Puedes hacerte la mastografía o mamografía? Debes hacértela. No, no es puedes, es debes hacerte la rocío, porque eso es muy importante. Hay muchas mujeres, entendemos, es un estudio nuevo, da miedo. Te dicen que apachurran. Efectivamente, el apachurrón ahí está. Pero soportable. Claro, completamente soportable y creo que lo soportas mucho más cuando sabes que vas por tranquilidad para tu vida. Bien. Yo siempre les digo eso, vas por tus meses de tranquilidad, por tu año de tranquilidad, ¿no? Ahora, y de cuarenta años hacia abajo, ¿qué es? ¿Ultrasonido? Yo aquí haría una acotación. La mastografía se recomienda a partir de los cuarenta años como un método de tamizaje. De tamizaje. Pacientes asintomáticas que no tenemos una sospecha. Sin embargo, en pacientes que ya hay una sospecha o que tenemos alguna situación que estamos ahí que entre sí es normal, no es normal, ¿se puede hacer la mastografía? Sí. ¿A partir de qué edad? A partir de los veinticinco años. A partir de los veinticinco años, si tenemos una sospecha, puedes realizar tu mastografía, que a lo mejor no tiene la misma sensibilidad que en una paciente de más de cuarenta años, por la cantidad de tejido glandular, que llamamos nosotros densidad mamaria, que va a provocar que a lo mejor no lo veamos el tumor, probablemente. Y aquí a lo que mencionaba anteriormente, tenemos otros métodos que nos van a favorecer, pero son complementos. Vamos sumando, vamos sumando para poder caracterizar a esa paciente con mejor sensibilidad y mejor especificidad para que no tengamos errores. El cáncer no se puede prevenir, pero sí detectar a tiempo. Claro, y ese es el contexto importante a nivel mundial, Rocío. Parece uno discorrallado en este mes y en los otros años, y uno dice, pues es que dice lo mismo. Bueno, es que repetitivamente ese es el concepto más importante en cáncer de mama. Hacer el diagnóstico, no solamente temprano por la exploración, precoz por los exámenes, ya no sé, mastografía, ultrasonía y todos los que mencionamos. Aquí lo importante es detectar las lesiones no palpables. Las lesiones que son en punta de lápiz, que se llaman calcificaciones, lesiones de distorsión de la arquitectura, que no se toca generalmente. Que se nota en la piel, piel naranja. Más que en la piel, en el tejido glandular, sí. Y luego, los nódulos menores a un centímetro en un seno de un tamaño regular, es difícil tocarlo. Tocamos un porcentaje bajo y el aumento de densidad. El aumento de densidad, que ya hablaba el doctor, es precisamente una cortina de humo que no nos permite ver detrás de. Para eso tenemos la 3D, que es la tomosíntesis, que podemos observar mejor. Pero estas lesiones no se tocan. ¿Por eso le dicen silenciosa? Sí, lo dije en otro foro. Nosotros los médicos, los especialistas, llámese ginecólogos, el oncólogo de por sí ya va tras el cáncer de primera mano. Pero nosotros y los demás especialistas, no podemos decirle a una paciente que no le tocamos nada, no podemos decirle que no tiene nada. Es una mentira, es una condición falsa decirle que no tiene nada, porque a lo mejor ya lo tiene el cáncer ahí. Y entonces tenemos que ir a la profundidad del tejido glandular para poder detectar estas lesiones no palpables, que el 90% de ellas van a ser en etapa 1, menores de un centímetro, en donde podemos precisamente ofrecerle a las pacientes el 90% del que ya hablaba la maestra, de sobrevida a las pacientes, y no solamente de sobrevida, de curación a las mujeres con cáncer de mamá con un diagnóstico temprano en etapa 1, y si es de un centímetro, mejor todavía. ¿Exploración cada mes y las que ya no tienen su matriz? Sí, claro, la exploración es importante, es parte de lo que debemos y tenemos la obligación como mujeres hacer cada mes. Se recomienda a las mujeres que son premenopáusicas, que todavía menstruan, hacerlo en cuanto pase su periodo menstrual. Las mujeres que son postmenopáusicas, que ya no están menstruando, entonces les decimos y les recomendamos que asignen un día del mes para estar haciendo esa exploración, simplemente para que lo tengan ahí como en el radar, que lo tengan muy bien detectado ese día. Me toca realizarme mi exploración mamaria mientras me estoy bañando, que es lo ideal. El jabón nos ayuda a que sea como mucho más sensible nuestra mano, y entonces eso nos ayuda a detectar mucho más fácilmente. También en relación a los estudios, me gustaría agregar un punto más, en donde a mí me ha pasado frecuentemente, y creo que a mis compañeros también, el hecho de que llegan y te dicen, oye, pero es que en Estados Unidos se las hacen hasta los 50, y por qué tú aquí me la quieres hacer a partir de los 40, ¿no? Y es importante que nuestra población sepa que las estadísticas las realizamos en base a las zonas, ¿no? Lo que somos de México a Argentina, nosotros como mujeres latinoamericanas, tenemos una incidencia de cáncer y una presentación más temprana de edad, que por ejemplo una mujer anglosajona o una mujer oriental, ¿no? Entonces, que eso es lo que incide en el por qué se establecen las fechas para el inicio de las detecciones oportunas. Sí, que no es porque a alguien se nos haya ocurrido decirles que a partir de los 40, ¿no? Esto va en relación a muchos estudios que están detrás de todo esto, y que nos dicen que las mujeres latinoamericanas tenemos el riesgo ya a partir de la quinta década de la vida, que es los 40 años. Entonces, a partir de ahí está nuestro riesgo ya mucho más alto. Gracias, doctora Judi. Me piden un corte y le preguntaríamos a la doctora, a la maestra Estresita y a Patti, ¿por qué unas sí son candidatas, otras no? Y lo costoso, Patti, que es todo un tratamiento, quizá no lo vemos por no detectarlo a ti, ¿verdad? Así que regresamos y seguimos en esto que es el cáncer de mama 20-24. Bueno, se ha ido muy rápidamente, esto que dan muchas preguntas en el sentido que si la alimentación tiene que ver para fomentar más problemas de cáncer, el sedentarismo, la obesidad, son parte de las preguntas que me han hecho, a ver si los doctores ahorita en sus conclusiones nos comentan, o la doctora Judi. Yo le preguntaría a la maestra Estres para que sea la primera en dar sus conclusiones y los retos y desafíos con esta asociación y con tantos casos, maestra Estres, que usted ha visto, y los retos que hay, ¿verdad? Claro que sí. Pues tratar una enfermedad como esta de manera integral es fundamental. Manejar nuestras emociones, esto nos da una mejor calidad de vida y un mejor enfrentamiento a cualquier adversidad en la vida, no solo con la enfermedad del cáncer de mama. Y conocer nuestro cuerpo. Yo creo que muchas de las historias de nuestros pacientes, de nuestras y nuestros pacientes, han sido historias de que ellos mismos se aferran a que no, me dan un resultado falso y yo voy y me lo sigo haciendo y me sigo insistiendo y demás. Yo creo que esto es fundamental, el conocer nuestro cuerpo, el tener una vida saludable, no solamente para un estilo de vida saludable, no solamente para evitar el cáncer, sino otras muchas enfermedades que lamentablemente nos están matando a la sociedad mexicana, ¿no? Y obviamente, acercarse a nosotros como fundación, si les podemos apoyar, todos nuestros servicios son totalmente gratuitos, gracias a que cuento con un ejército maravilloso de ángeles, todos profesionales en la salud, que nos ayudan a ayudar. Entonces, si están pasando por una situación de cáncer, acérquense, no están solas, no están solos, nosotros podemos ayudarles de alguna manera en la que respaldamos, en la que ha estado comprobado de que nuestros grupos de apoyo realmente funcionan, porque lo escribimos, todo lo que nos escribe no se hace, entonces lo documentamos científicamente y eso es lo que nos permite seguir continuando con la ayuda y cada vez profesionalizarnos más, porque yo creo que ese es también un sentido de las asociaciones civiles, profesionalizar nuestros servicios. Y gracias, y ayudan formidablemente y de seguro también coincide la doctora Judía, el doctor Sergio, el doctor Manuel, de todo lo que ustedes apoyan a instituciones que muchas veces no tienen el recurso o se ven rebasados ya, ¿verdad?, de tantos casos. Sencillamente se ven rebasados y se entiende y pues para eso estamos las asociaciones civiles, para poder fortalecer el trabajo que maravillosamente hacen nuestros médicos en las instituciones y todo el personal de salud. Gracias, maestra Esther. Rápidamente, Patti, te quedan dos minutos. ¿Qué recomiendas a la población, a las mujeres que te están viendo en estos momentos, tú como sobreviviente? Que de hace 14 años que yo empecé el proceso, al día de hoy la ciencia ha avanzado mucho, incluso ahora hay lo del ganglio sentinela, que no hay necesidad de retirar tantos ganglios como me los quitaron a mí. Entonces, cuando dicen que la mamografía duele, yo siempre digo, un machucón de un dedo duele más y por más días y la mamografía te salva vidas. Entonces, hay que conocernos, autoexplorarnos, que no nos dé pena revisarnos ante el espejo, enseñar a la población pequeña, a nuestras hijas, nietos, yo tengo nietas, entonces hay que enseñarles cómo hacer la autoexploración y el explorarlos, el cuidar nuestra salud, es un gesto de amor por la vida que necesitamos hacerlo y perderle el miedo a ir con los médicos. Es, a veces la incertidumbre es más difícil estar. Ay, si voy y si me dicen, el ir y que te digan, estás bien para el próximo año, está uno tranquilo todo un año. Pati, felicidades y muchas gracias por dejar este testimonio aquí de tantas mujeres. Por cierto, a mi hija de 31 años, a los 31 ya le hicieron su primer mamografía. Porque ella... Por la situación. Sí, a ella le hicieron tres biopsias, afortunadamente salieron negativas y donó tejido también para estudio. Pues muchísimas gracias, Pati. Doctora Judit, ¿cómo cierra usted? Sí, Rocío, me hacías una pregunta, hace unos momentos en relación al sedentarismo, el estilo de vida. La obesidad. La obesidad, exactamente. La alimentación, a ver, doctora. Es correcto. Eso son, nosotros le llamamos en oncología factores que son modificables, ¿no? Nosotros como seres humanos podemos modificarlos y no solamente para reducir nuestro riesgo de cáncer de mama, sino el riesgo de cualquier otro tipo de enfermedad, también las cardiovasculares. Entonces, efectivamente, el llevar un estilo de vida saludable, una dieta balanceada, el tratar de mantenernos en nuestro peso ideal lo mayor posible, o el mayor tiempo posible, o toda nuestra vida si es posible, el evitar el sedentarismo, el estar haciendo ejercicio, todo esto nos ayuda a que seamos un ente mucho más sano y por tanto disminuimos en mucho nuestros riesgos. Efectivamente, comentarles que el Instituto Jalisciense de Cancerología está para servirle siempre, que me da mucho gusto que Pati haya dado un testimonio tan favorable. Yo la conocí cuando ella empezó su proceso, hace 14 años. Entonces, esta parte de ver a nuestras pacientes bien, de ver a nuestras pacientes reincorporadas el 100% a su vida, eso para nosotros es la mayor de las alegrías dentro de cuando estudiamos oncología y somos un poquito criticados y nos dicen que por qué, que por qué estudiamos oncología, porque siendo algo que puede ser triste, ¿no? Que puede ser una parte de la medicina en la que hay tristezas. No, ustedes ya vieron que no. Y una paciente que para nosotros está así, nos hace el día. Cuando llega a la consulta, ellos nos hacen el día. Entonces, el Instituto Jalisciense de Cancerología está para todas nuestras pacientes y nuestros pacientes que tengan la sospecha o el diagnóstico de una enfermedad oncológica. Muy pronto vamos a crecer, vamos a estar en nuevas instalaciones, instalaciones que están equipadas en una infraestructura y tecnológicamente mucho mejor de lo que estamos ahorita. Entonces, con mucho más gusto vamos a estar para recibir. De seguro que sí. Y en esos momentos, muchas mujeres que nos están viendo, están creando esa conciencia para hacerse los estudios. Muchas gracias, doctora Judit. ¿Cómo cierra, doctor Manuel? Bueno, pues invitando a la población en general a que vayan a la revisión clínica. Ahorita todavía, el resto del mes, nosotros tenemos la campaña de cáncer de mama, como algunas otras instituciones, pueden ir de lunes a viernes de 8, 40 a las 2 de la tarde y de 3 a 6 todos los 5 días de la semana. Es totalmente gratuita, se toma la mastografía y se toma el ultrasonido. Por ejemplo, si ya se completaron las mastografías y los ultrasonidos, entonces se les van a programar en la primera quincena de noviembre. Esa es la forma, es la condición para poder hacer diagnósticos tempranos. Y luego en la clínica de mama, como decíamos, nosotros de lunes a viernes vemos pacientes con patología mamaria totalmente de cabo a rabo. De cabo a rabo, en función de que vemos patología benigna, vemos patología maligna, operamos cáncer de mama y luego la derivamos al servicio de oncología para el manejo médico oncológico. De tal manera que nosotros entonces vemos alrededor del 45% de cambios fibroquísticos, que es por lo que más acuden las mujeres con problemas de mama. Vemos un 15% probable de biopsias que hacemos para detectar cáncer de mama, entre un 6 y un 8% cáncer de mama. Y el resto serían 20% o 25 tumores benignos. Y entre ellos tenemos los papilomas, tenemos la mastitis granulomatosa, tenemos las mastitis. Entonces de ahí parte el hecho de que mujeres jóvenes y hombres, ayer hice el diagnóstico de 72 años, un hombre con cáncer de mama avanzado, ya trae problemas de piel y trae problemas de abajito del pectoral mayor, de tal manera que es una clasificación 4C, de las más avanzadas en el hombre inclusive. Entonces la invitación para que vayan, por favor, si no es el mes, cualquier día del año vayan a la clínica de mama y de ahí les daremos el diagnóstico y la derivación correspondiente en caso necesario. Doctor Manuel, muchas gracias. Doctor Sergio, ¿cómo cierra? Y no hay edad, se pueden seguir, porque hay quienes dicen, aclare por favor, a los 70 años ya, los 75 años ya, lo que nos está diciendo el doctor Manuel, que todavía se tienen que seguir haciendo hasta, tienen pacientes de 80 años ustedes. Así es, yo creo que para finalizar esta situación, es uno, continúa explorándote de manera mensual. Yo creo que es una base importante, el momento en que tú sientas algo anormal en tu exploración, acude a tu médico. Y creo que aquí lo importante del acudir con el médico sería, no solamente entrar en el tamizaje de decir de 40 a 69 años, porque se nos van muchas pacientes que no alcanzamos a ver menores de 40 y mayores de 70. Sin embargo, cuando estamos acudiendo de manera anual a nuestra revisión, el médico probablemente se está dando cuenta que algo está diferente, y independientemente de la edad debemos de hacer algún estudio. Ahí es donde tenemos que determinar qué estudio vamos a hacer. Probablemente iniciamos con la mastografía, y no es malo hacer una mastografía antes de los 40. Por alguna situación que veamos, ¿verdad? Sí, por alguna situación. Yo creo que aquí lo interesante sería que las mujeres sigan realizándose su exploración, porque aquí lo importante, muchas también dicen, ay no, yo ya no puedo tener nada. Claro que puedes tener. Y creo que lo importante sería que continúes revisándote de manera mensual y tu evaluación con tu médico de manera anual. Y aquí lo importante también, algo que veíamos de los factores de riesgo y me llamó la atención, que lo comentó aquí Pati, es mi hija, ¿qué va a pasar? Yo tuve los, ¿a qué edad tuvo el cáncer de mamá? Yo tengo que empezar 10 años antes. ¿Como 31 años o fuiste su revisión? Entonces, antes de que yo me mato a los 40 años, yo a los 30 años tengo que empezar mi exploración, y el médico debe de saber qué factores de riesgo tiene esa paciente, y nosotros dictaminar en qué año debe de empezar su tamizaje estricto. Y ahora sí vamos a poder decir, esta paciente a los 30 años tiene que iniciar con su mastografía, con tomosíntesis, más su ultrasonido, o hacer mi resonancia magnética, más el ultrasonido. Y eso va a ayudar a que la probabilidad de que es mayor por tener un familiar directo, se va a poder contrarrestar y detectarlo antes de que ella sienta que hubo algo ahí. Claro. Y además que recojan sus estudios. Sí. Porque muchas por el temor, sí se lo hacen porque dicen, bueno, está bien, pero no lo recogen. Creo que dentro del sistema de salud deberíamos de implementar más el sistema de navegación. En cuestión de que corroboremos que las pacientes están, uno, acudiendo por su resultado, y dos, están acudiendo a las consultas. Porque si no trabajamos en equipo, y creo que aquí todos vamos a estar en la encomida, o lo hemos platicado de una u otra forma, debemos de tener un trabajo en equipo y una comunicación en el equipo. Y eso es, hablamos tanto de la paciente, de la estructura psicológica, de la estructura médica, del oncólogo, para que realmente pueda funcionar el tratamiento. Claro. Les prometemos que otro segundo debate lo tocaremos de solo preguntas, dudas, para que los expertos, porque se quedaron que si el azúcar, que si algún otro alimento, que si las personas que tienen obesidad, o muchos otros factores, podrían ser también detonantes, un problema de cáncer de mama. Así que tocaremos eso en otro debate. Yo también los invitaría, pero agradezco mucho que este domingo nos hayan acompañado justo en el marco. Pero que me gustó algo que dijo la maestra Esther, que sea su mejor regalo. Ese día, hacerse sus estudios, porque está regalándose la vida. Muchas gracias. Gracias. Doctora Judit, gracias. Al contrario, muchas gracias. Doctor Manuel, muchísimas gracias. Gracias, Rocío, muchas gracias. Doctor Sergio. Gracias. Gracias. Esthercita. Al contrario, querida Rocío, muchas gracias. Gracias. Gracias, Pati, gracias. Muchas gracias. Y a seguirle apostando a la vida. Así es. Que pase usted un excelente domingo. Gracias.